Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, aseguró que el Gobierno regional apuesta por la investigación a la carta en el sector agroalimentario durante la clausura del primer foro Industria Agroalimentaria Innovadora, organizado por la revista Castilla y León Económica y Vitartis, con la colaboración de la Junta de Castilla y León y Tierra de Sabor. Marcos explicó que el nuevo modelo de investigación agraria y agroalimentaria de la comunidad autónoma busca responder a los retos del sector, aumentar la competitividad de las empresas, agilizar los proyectos de innovación y optimizar el talento. El principal objetivo es que nuestras empresas, la industria agroalimentaria y el campo ganan en competitividad, que ocupen el lugar que le corresponde en los mercados porque tenemos talento en Castilla y León, tenemos unos productos de elevada calidad, tenemos unas industrias competitivas y con ganas de trabajar y de avanzar y lo que necesitamos es ese impulso de coordinación y de trabajo conjunto para que los esfuerzos de investigación y de innovación aprovechen todos los recursos disponibles y sean capaces de producir y transformar de la forma que demandan los mercados. El primer foro Industria Agroalimentaria Innovadora fue inaugurado por Félix Moracho, presidente de Vitartis, quien subrayó que la innovación no es una opción, sino una obligación. Para las industrias agroalimentarias de Castilla y León es algo eminentemente estratégico la innovación y es algo completamente necesario para poder afrontar un futuro con garantías de éxito, pero no es lo único importante y estratégico, hay algunas cosas más. En el encuentro, Pablo Gómez, subdirector de investigación y tecnología del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, presentó el Plan Estratégico de la IMAX de Masí para la industria agroalimentaria y además se celebró una mesa redonda sobre las diferentes formas de innovar en la industria agroalimentaria moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica y en la que participaron Roser de Castellar, directora científica de Santiberi, Alberto Gacía Torés, director general de Granja de Desarrollo de Ovino AGM, Shaquín Antón, director de IMAX de Masí de Clavo Congelados, Álvaro Bernal, director de Innovación Diructiva de Calidad Pascual y Patricia García, responsable de IMAX de Masí en ProSol. Tras la clausura del primer foro industria agroalimentaria innovadora, se celebró una degustación con vinos y productos innovadores del Grupo IERA, Estación Enológica de Castilla y León, UERCASA, Angula-Saguinaga, queserías entre pinares, soría natural y harinera Emilio Esteban.